Los ciudadanos en Masaya han tenido que tomar sus propias medidas dictadas por la Organización Mundial de la Salud para evitar un contagio masivo de COVID-19, dijo Marilea Reynosa, integrante de la sociedad civil. Masaya enfrenta la pandemia de acuerdo a sus capacidades. Cada uno de sus ciudadanos están llevando a cabo las medidas de seguridad anunciadas por la OPS y aquellas medidas que han sido anunciadas por las organizaciones de sociedad civil, principalmente por la Asociación de Médicos. Las campañas en las redes sociales han llegado a cada uno de los ciudadanos y por ende a sus hogares. Las redes sociales han sido un principal instrumento de comunicación para alertar a los ciudadanos nicaragüenses y hacer un llamado a que se queden en su casa para evitar el contagio masivo. Debido a que Masaya es una ciudad artesana, la población se ha visto afectada económicamente, dijo Marilea Reynosa. Somos una ciudadana artesana y en esa medida se mueve nuestra economía local. Actualmente y a nivel nacional, la economía ha bajado producto del desempleo y la falta de una inversión local. Y tiene como resultado de que los ciudadanos subsistan el día a día. Desde hace muchos años, el hospital local ya dio su vida útil en infraestructura y actualmente que enfrentamos la pandemia está rebasado totalmente. Al punto que no existen camas suficientes para atender a todos los pacientes. Han fallecido muchas personas técnicas como médicos, enfermeras que han enfrentado la pandemia con pocas medidas de seguridad que ha tenido como resultado el fallecimiento de ellos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.